Hola chicos, bueno, hoy desgraciadamente no ha sido posible, ¿qué pasó en la pista? Un poco de excepción, ¿no? Bueno, la verdad que veníamos con mucha gana porque veníamos entrenando bien, pero bueno, no se ha dado el resultado esperado, así que a seguir para adelante. Nos costó mucho adaptarnos a la pista también y sobre todo a las bolas, pero bueno, yo también darle a nos una buena porque han jugado muy bien. ¿Qué tenéis previsto en los próximos torneos? Bueno, pues seguir jugando el circuito APT y nada, a ver si se dan los resultados esperados. Excelente, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, un saludo.